Música Nosotros somos compañeros del Poder Judicial de la Ciudad de México y hemos tratado de estar con ustedes todo este tiempo apoyándonos como un solo Poder Judicial y lo que queremos ahorita es hacer una convocatoria a los poderes judiciales locales de toda la República hemos estado muy quietos, muy callados, muy apáticos pero no hemos estado haciendo conciencia de que esta reforma nos afecta a todos por este medio y en este momento quiero hacer esta convocatoria a todos los compañeros de la Nación a todos los que trabajan en poderes judiciales locales para que se unan a nosotros, se unan en un solo paro y seguirlos apoyando a ustedes que nos han dado el ejemplo de lo que es la lucha y la perseverancia Primero que nada queremos agradecerles al Poder Judicial de la Federación por abrirnos este espacio, por acogernos El Poder Judicial de la Ciudad de México ha estado presente en todas y cada una de las marchas desde que llegaron aquí al Senado de la República y por este medio quiero convocar, también queremos convocar a los poderes judiciales locales y estatales de la República Mexicana para que comprendan que esta reforma no nos afecta solamente a los jueces y magistrados esto va a ir en cascada, nos va a afectar a la base trabajadora en cuestión de sueldos tabulares por favor comprendan, FONAC, que es una prestación extralegal todos los estímulos y las remuneraciones están en peligro convocamos a los poderes judiciales locales y estatales para que se unan está la fecha por definir, pero va a ser un paro nacional así que por favor, les agradecemos y los convocamos a todos ¡Que viva el Poder Judicial! ¡Que viva el Poder Judicial!